Bueno amigos, aquí estoy esperando la maleta ahorita Como pueden ver aquí, ahí está la gente esperando también las maletas Estoy esperando la mía, yo acá Acabo de salir de la aduana, estaba la aduana allá Nada más que me tardé un poquito ahí porque estaba Esperé que salieran todos Pero ya estamos aquí en el sudor Estamos esperando que salga la maleta Vamos a ver que es Voy a tratar la manera de grabar un poquito lo de afuera Lo que pueda Creo que esta es mi maleta No, se parece Pero no es Se parece a la maleta mía Pero no es esa Vamos a ver Vamos a esperar acá Feliz, feliz, feliz Andamos ya acá en El Salvador Llegando y vamos a comer la pupusa Tomar coco A comer un poquito de todo Pero vamos a ver que Que comemos ahorita que salgamos Porque si traigo hambre No he comido No he desayunado Solo una agua me he tomado Y por eso andaba Un poquito con hambre La tripa Vamos a tener que darle algo de comer Pero estoy viendo que Hay bastante gente esperando todavía Las maletas Quiere decir que Se han tardado bastante Las maletas Y esto que me tardé bastante yo allá Casi como unos 20 minutos Allá adentro Y se espera para que Para que todos salieran Y no hacer pila Allá en la ruana Por eso mismo Espero que me salga igual Lo mismo me ha pasado Pero bueno Vamos a esperar acá La maleta Ok Vamos a ponerlo acá A recostar Vamos a esperar la maleta Que salga Espero que salga pronto Para salir pronto Afuera está un poquito caliente Pero está rico el calor Acá Allá en Houston Si está bien caliente Y lleva un calor Fuerte fuerte Aquí por lo menos Es diferente Ahí viene la misma maleta Pero no es la mía Vamos a ver Esperarla Gracias a Dios Todo lo fue bien En el vuelo No hubo Ningún atraso Ni nada Llegamos a tiempo Acá Una hora Quiero ver Que son Ahorita Son Ahora la hora De aquí Son las 11 Y 10 Pero hace como Unos 30 minutos Cayó el avión Gracias a Dios Todo Todo Salió bien Espero que les guste El video Aquí voy a estar grabando Un poquito Para afuera ya Para que aquellos Para que aquellos Que quieran Mirar Puedan ver Puedan recordar Allá atrás Es cuando la gente Venía a dejar Y uno estaba viendo Por los vidrios Pero ahora Pero ahora Ya no dejan Creo que hay que irse Hasta Hasta allá El parqueo Caminando Donde lo esperan A uno Ya Porque ahorita No hay gente Allá afuera Entonces Vamos a tener que caminar Hasta el parqueo La vez pasada Tuve que caminar Todo hacia afuera Hasta el parqueo Ahora lo mismo Me va a tocar Pero contento Por ya estar acá Contento Contento Vamos a A esperar Pero no sale Mi maleta no sale Espera que no la subieron Pero bueno Hay que esperar Todavía no sale Mi maleta No lo hay que esperar Allá pueden ver La gente esperando Su maleta Pero no sale Todavía Se ha tardado Bastante Bueno Pues lo bueno Es que está temprano Acá Pues son Las 11 Y Bueno Las 11 y 15 Van a ser Está temprano Todavía Es lo bueno Esa es la ventaja Espero que les guste El video Acá Estoy aquí En el lugar Donde salen Las maletas Esperando Y ahorita Trataré la manera De grabar Cuando vaya Para Caminando Para Para afuera A ver A ver Si puedo Grabar Un poquito La batería Del teléfono Se me está Agotando Porque No sé Por qué Se agota Ligero Acá Creo que Es por La señal O que Es como Empieza A buscar Señal Entonces Se agota Más pronto Voy a tener Que ponerlo A cargar Y ya Después Voy a Poder Grabar Otro Videito Pero Bueno Vamos a Seguir Esperando La maleta Vamos a Pasar El 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 video Y Para poder Grabar Unos minutos Afuera Cuando salga Voy a Seguir Esperando La maleta Acá A ver Que pasa Bueno Aquí Continuamos Entonces Aquí voy Saliendo Ya para Afuera Más Que voy Tener Que Caminar Listo Se va Tomar La foto Ahí También Tomándose La foto Ahí Está Fácil Está Ligero Se la Tomo Se la Tomo Dale Porfa Sí Quiero Ver Foto Foto Sí Solo Estaba Escuché No Me Está Ver Sí Va Salimos Yo Pensé Que Me Atar Sí No Yo Pensé También Ok Otra Eso Hasta El Parqueo Hasta El Parqueo Tenemos Que Ir Yo Creo Que Sí Hasta Medio Caliente Bueno Está Bueno Ok Ok Igual Vamos Saliendo Aquí Para Bueno Miren Vamos A ver Ok No No Ok Ok Para Donde Esta Para Que Es Acá O Allá Ok Gracias Todo Es Es Y Luego Allá La Derecha Ok Está Bueno Gracias Como Como Les Dije Voy a Tener Que Caminar Todo Esto Para Allá Y Voy a Tener Que Irme Hasta Que Lado Bueno Está Caliente Pero No Tanto Como Houston Eso Es Lo Bueno Miren Amigos Aquí En Ese Lugar La Gente Venía A Esperar Las Personas Que Venían De Estados Unidos Ahora No Hay Nada Voy a Tener Que Caminar Hasta Para Aquel Lado El Parqueo Allá Lo Mismo Me Tocó La Vez Pasada Caminar Todo Este Tramo Para Que Lado Bueno Y El Amigo Viene Batallando Que Pazó Ahí Viene Despacio Si Ese Lo Bueno Despacio No Hay Prisa Porque Estaba Temprano Pero Gracias A Dios El Avión No Tuvo Mucha Turbulencia Ni Nada De Viento También La Buena Hora Y La Hora Indicada Que Hora Es Las 11 Y 25 Y Hay Que Caminar Hasta Allá Vez Hasta Allá Vamos A Tenemos Que Ir Hasta Allá Caminando Pondé Va La Doña Allá Caminando Toda La Vuelta Esa La Vez Pasada Que Viene En Enero Tra Un Suéter Como Estaba Frío No No Iba Caminando Sudando Y No Me Lo Podía Quitar Porque Iba Bien Ocupado De Las Manos Bien Como Lleva Este Tío Se Recuerda Antes Como La Gente Esperaba La Gente Que Me 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 Que Respetar Lo Que Está Pasando El COVID Si ya se rindió de balas al lado me agarro bien pero como pesa poquitos pero lo bueno es que aquí ya casi vamos llegando falta bastante hasta allá quedan vueltas vale no para bueno amigo espero que les guste este video y lo vamos a cortar ya aquí tengo que agarrar la maleta bien